Los deportes de aventura cada vez toman más fuerza en Antioquia. El torrentismo, por ejemplo, es una de las actividades preferidas por los osados deportistas que cada fin de semana salen en busca de acción natural. Martes de Extremo Deportivo en Hora 3 Noticias. El torrentismo se consolida como uno de los mejores deportes de aventura más apetecidos por los antioqueños. La cascada de La Chorrera en el corregimiento de Santiago ofrece más de 300 metros de pura adrenalina. La verdad, súper bacana, o sea, una experiencia inigualable. La mejor de todas, pues se las recomiendo, la verdad, vale la pena hacerlo. El descenso con cuerda requiere un poco de habilidad y destreza, pero lo más importante son las ganas a la hora de afrontar el reto acuático. Esta cascada tiene sus riesgos, tiene sus exigencias, pero la verdad me parece muy buena. Tiene partes muy difíciles de descender, pero la verdad es algo que vale la pena hacerlo. El torrentismo también puede ser practicado además en Envigado, Girardota, San Luis y Jardín, con empresas que tengan una buena certificación. ¡Gracias!